Por la mañana A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciendo lo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo Subtitulado por Jnkoil Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigo soy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música 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 Aunque en esta vida no tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Entre la pobreza, entre la pobreza De mi Jesucristo De mi Jesucristo Tuvo compasión Música 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 del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando de pruebas rodeado y de tentación. Pero Jesucristo que me está probando me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol. Por eso, muchas gracias Señor. Gloria. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa, no hecha de manos, fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendícomen su amor. En la cruz, en la cruz. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así saldó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Música Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Y las manchas de mi alma yo la vi. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Música 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 Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Música Leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Música 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 este hogar, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, nunca no se oirá, nunca oído de mortalidad, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial, allí veré a Copia, los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén, allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor, no puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad, habrá en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Haya un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó hoy, hoy me guarda para sí, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí, Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector, del mundo me separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me segura, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Señor, no te voy a dar al sur, joven no me averigüe, ni yo te voy a dar al sur, yo sé que Jesús Cristo muy pronto volverá, Y entre tanto me prepara un hogar Que en la casa de mi padre, mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Ososo cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la trompeta Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones albas a su patria Lleguen ya Y que sea pasada, lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y en estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y en estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará Será nuestro refugio Con furia y con afán El enemigo está Sus armas dejan ver Astucia y gran poder ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Castillo y mi salvación Nuestro valor es mi fuerza Nuestro valor es nada Nuestro rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza ón Dios Castillo y mi salvación Castillo y mi salvación Tú eres mi fuerza Dios Oh, 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 castillo y mi salvación Es nuestro Rey Jesús El que venció a la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Oh, 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 tú eres mi fuerza, Dios Oh, 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 castillo y mi salvación Oh, 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 tú eres mi fuerza, Dios Cristo, Jesús, mi salvador Castillo y mi salvación Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buenas cruz Castillo fuerte es nuestro Dios 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 Noel, hoy ha nacido el Rey de Israel, Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. La estrella de Belén a los magos giró en la noche silente en el cielo. El pesebre encontraron siguiendo la luz y le dieron presentes al niño Jesús. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noé Noé En una noche oscura la estrella alumbró Como fue anunciado el Salvador llegó Aquella promesa del Señor para librar al pecador Cristo nació El pobre pesebre duerme el rey de Israel Es frágil y pequeño, más lleno de poder Un día en la cruz Él morirá Muerte y pecado vencerá Mi Salvador Demos gloria Aleluya Dios está aquí Su gloria contenta Tenemos honra Y a la panza Por siempre reinará Por siempre reinará El alfa y el omega El príncipe de paz Será el rey de justicia Por la eternidad Cuán admirable es nuestro Dios Quien se hizo hombre por amor El gran yo soy Hoy Demos gloria Aleluya Dios está aquí Su gloria contempla Demos honra Y alabanza Y alabanza Por siempre reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Demos gloria Aleluya crustá Dios está aquí Dios Su gloria Dieu está aquí Su gloria contempla Dios está aquí 보세요 sucking Till ART di que disruptas Et sal Su gloria contempla Gracias por ver el video. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye, del adversario cruel. Sujeta compasivo, aquí mi corazón, ya que para salvarme, sufriste la pasión. Gracias por ver el video. Pan de la eternidad, del cual yo me alimento en mi necesidad. En mi flaqueza extrema se cumple tu virtud. Y en medio de mis males, tú quieres mi salud. Dirige a mí tu rostro, Jesús lleno de amor. Sol puro de justicia, dulce consolador. Sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Al mundo de falancias no me pertenezco ya. El cielo es mi morada, ahí mi amado está. Adonde Cristo habita con ansias quiero ir. Él es mi amor. Él es mi eterno gozo. Con él quiero vivir. Él es mi eterno gozo. Él es mi eterno gozo. Él es mi eterno gozo. Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciéndolo indolente Pero que bicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo Audiojungle 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 Uriah Janko 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 Uriah Janko